Ya no soy el pitallero, ni el viejo de los anillos Ahora vengo de la sierra, ya escucharán mis rugidos Para todos mis amigos, soy la piedra del corrido Voy a seguir trabajando, aunque a muchos no les cuadre Me gusta que me critiquen, porque me hacen importante Soy feliz con lo mío, lo demás me vale madre Yo no vengo a presumirles, lo que soy yo, lo que hago He subido a las alturas, empezando desde abajo Muchos me tienen envidia, porque sé hacer mi trabajo Desde que tuve dos vicios He conocido a todo el mundo Soy nacido en Nuevo León, mis padres son potucinos Alegre de corazón y mi pasión los corridos Ya no soy el mismo de antes, que cualquier güey me humillaba Llegué a ser mano derecha, pero de ahí no pasaba Ya que soy el patrón, hasta el más picudo me habla Estas palabras que canto, no van con dedicatoria Es algo de mi pasado, que yo traigo en mi memoria Ay, si les vino el saco, se los doy que se lo ponga Voy a seguir mi camino Otra vez de cuesta arriba Nunca critico a los otros, que se ponen mi camisa Es que les gusta lo que hago Es cierto, no son mentiras Yo me quito mi sombrero Pa' cantar este corrido Son las andanzas de un hombre Por todos muy conocido Ramón Onato su nombre Y Hernández su apelateo Uno, nueve, dieciséis Fue el año en el que nació Fue en el rancho de San Pedro Donde su infancia pasó Por azar el del destino A Carmoner emigró Hijo de Don Toño Hernández Y Doña Cinta Guerrero Lo dice con gran respeto Y un buen cariño sincero De ellos tiene un buen recuerdo Desde que están en el cielo Ahí está el corrido de Ramón Hernández Saludos para su esposa Doña Chuy Para el amigo Villa Y toda su familia Ganadero por herencia Judicial de profesión Él ayudó a su familia Y también a la nación Con gran orgullo Platica el buen amigo Ramón Le gusta una 380 Armada de muy buen calibre También música de vara Para que no esté tan triste En compañía de su gente Que siempre están al pendiente El 31 de agosto Muy contento está pasando Con todita su familia Su cumpleaños festejando En Villa Juárez se encuentra Muy tranquilo descansando Voy a cantar un corrido En medio de dos diamantes Se lo compuse a un amigo De San José de Cervantes Que la hacen los caripeos Toda la gente lo sabe En estos versos saludo A su hijo Javier cantando Porque hace muy buenas montas Al estilo americano Le gusta domar los dos Y con orgullo a una mano Y con orgullo a una mano Deporte del caripeo Deporte tan peligroso Pero a Javier no le importa Si un día lo cuernas Al buen toro Él sabe que en esta vida Nos vamos de cualquier modo En las lomas de cerritos Ya le han pasado accidente Porque a los toros más bravos Voces siempre se les meten Y han jornado a su trabajo Por defender al jinete Este corrido que canto Yo lo pensé noche y día Se lo dedico a un amigo De nombre José García También a su hijo Javier Porque se lo merecía Ya me despido José Ya terminé de cantar La gente lo reconoce Eres bueno pa' al azar En tu caballo retinte Nunca te vas a rajar Yo soy uno de los Pérez Nativo de Poteritos Municipio Guadalcazar A una hora de cerritos Un saludo pa' mis padres Adiós y al mundo en que vivo Desde que yo era un niño Usaba la inteligencia Voy a hablar de las fronteras Siempre quería conocerlas Siempre he sido decidido Para eso no tuve escuela Con el paso de los años Tuve que dejar mi tierra Para cruzar esa línea Y salir de la pobreza Hoy radigo en un anticelo Y mi familia progresa Saludos para la familia Pérez Saludos para el amigo Alberto y Ricardo De parte de Lucillo Castañeda Y su hermano Nico Voy a darles un consejo A todos los mexicanos Si quieren andar muy lejos Caminen tras de mis pasos Y saldrán de los jodidos Y saldrán de los jodidos Sin andar en contrabando Hoy me pasen los grigüeyes En mi troconona nueva A veces con mis amigos Y también con bellas hembras Y en el exterior de mi troca Pura música norteña Voy y vengo yo Voy y vengo yo a mi tierra Que queda de sur a norte La migra me ese del paso Le enseño mi pasaporte Lo presumo de billetes Pero mi bolsa responde No acostumbro a despedirme Porque yo sé que no es bueno Bien recuerdo que de niño Eso me decía mi abuelo Saludo a todo mi estado San Luis y México entero Hay corridos de caballos De toros o un buen jinete El corrido que hoy les traigo Habla de un hombre valiente Gilberto lleva por nombre Y de sí los procedentes De familia muy humilde Mendoza su apelativo Sabe el trabajo del campo Que su padre lo ha aprendido Como todo campesino También es muy buen amigo Por ayudar a su gente Se fue con rumbo hacia el norte La vida ya es complicada Y más para el emigrante Pero este amigo contesta Eso a mí me vale madre Hoy han pasado veinte años Y este amigo no regresa Y este amigo no regresa Pero ha valido la pena Pues su familia prospera Se la pasa reparando Los cercos de Hueyco, Texas Un pequeño patrimonio Poco a poco estás formando Un sacrificio y esfuerzo A tu familia ayudando Gilberto con mucho gusto Un terreno ya has comprado La confianza cabalón Dice un dicho conocido Hoy se lo digo a Gilberto Cuando escuché este corrido Con los alegres del bravo Hoy te lo dice un amigo Yo nunca me creo de nadie Ni ando confiando en mi suerte Yo siempre ando bien activo Bien despejado de la mente Yo no ando con medias tazas Ni soy vulgar ni corriente Yo no le confieso a nadie Lo de mi vida privada Yo voy con esperitistas Para que me echen las cartas O pa' que me lean las manos Ni brujas pa' que me barran Tengo las venas cruzadas Nací jurado de espanto No ando estafando a la gente Diciendo que soy un santo Soy un hombre con errores Como cualquier ser humano Amigos tengo a montones No todos son de confianza Mujeres que son discretas Se entregan en cuerpo y alma Las veo cuando se me antojan Y nunca me exigen nada No me creo de religiosos Que dicen que están salvados Cuando traen lazo del cuello Siempre se meten de hermanos El que no conoce a Dios Donde quiera se anda en canto Tengo las venas cruzadas Nací jurado de espanto No ando estafando a la gente Diciendo que soy un santo Soy un hombre con errores Como cualquier ser humano Amigos Ciro Salinas Aquí le traigo un corrido Finete muy decidido De mi estado potosino Allá en la chica famosa Por su gente es muy querido En donde quiera que andado Este gallo se ha jugado Caripio de zona media Y al tipano potosino Siempre a su joya de lona Donde quiera dependido Muchos poros ha enfrentado Siempre con muchas agallas A varios ha dominado Y a otros pocos le ha faltado A ese famoso cuerpillo Y a Ciro se le ha quedado Y a Ciro se le ha quedado Porque tiene buenos coros Y a Ciro se le ha quedado Entre ellos el tapatío Y a Ciro se le ha quedado Y a Ciro se le ha quedado Y a Ciro se le ha quedado Amado Hay varios toros famosos, que todavía no han montado No es porque les tenga miedo, es porque no le han tocado Les tiene mucho respeto, pero sueña en dominarlo Siempre con su hermano Adolfo, sus ternas siempre han sacado Amigos que lo acompañan, nunca lo han abandonado En sus ternas y especiales, a varios han dominado Me voy montado en mi cuaco, y al viento me tiro un grito Saludo a Ciro Salinas, jinete muy distinguido Allá en el rincón de banda, lugar donde fue nacido Tu gusto y admiración, a quienes vengo a contar De un ejemplar que es campeón, y se ha sabido jugar La gente de emoción grita, cuando lo ven reparar No sé de dónde provino, pero si no es exportado Cien por ciento potosino, del molino colorado Donde quiera se ha jugado, es español aflamado José Gutiérrez su dueño, hombre de mucho talento Orgulloso de su pintor, toro que en verdad le admiro Siempre en el cajón pendiente, por algún inconveniente Salud para don José Gutiérrez y su toro el español del molino colorado Como Torres y Gerardo, también Roberto Martínez Y a muchos lo han geneteado, como así lo han dominado Y en más de dos ocasiones, ya el español fue premiado Estado de Tamaulipas, también lo han visto jugar A don José los aztecas, se lo quisieron comprar Pero no existen monedas, para poderlo pagar Este ejemplar ya se va, se lo llevan pa'l molino Ahí estará descansando, el gran campeón potosino Solo esperando la fecha, del próximo compromiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!